Así mismo, estamos en pleno procedimiento como ya verán aquí en compañía del fiscal Hernando Arguello ante informaciones de que en esta vivienda se encontraban comercializando sustancias de estos pacientes y teníamos indicado ya a este joven de nombre de Carlos Ibañez. Una vez ingresado a la vivienda, él voluntariamente hizo entrega de 15 dosis aproximadamente de cocaína y cuatro paquetes de marihuana. También se encontró una gran cantidad de dinero en efectivo en los cajones de uno de los roperos. Una balancita de precisión, lo cual indica que aquí pesaban y para la comercialización. Prácticamente ya todo está listo para su comercialización, estamos hablando de las drogas. Así mismo, así mismo. Esa es la información que recibíamos, la gran afluencia de jóvenes que llegaban hasta este lugar donde él mismo, como notarán, realizaban el ilícito. Tenía gran control de la zona por el circuito cerrado, ubicado en casi todas las inmigaciones de la vivienda. Dentro de su habitación él manejaba prácticamente la calle. ¿Esto no nos pudo impedir o no dificultó que ustedes puedan aprenderlo? Bueno, él notó nuestra presencia y logró huir hacia el fondo, pero rápidamente fue reducido por personal interviniente. De todas maneras, esto, todo lo que ustedes ya estaban teniendo, la información es que él era uno de los individuos vendedores de esta droga de cocaína y de marihuana en la zona aquí en Villa Armando. Tal cual, así mismo. De acuerdo a las informaciones manejadas por personal de la Senat y las denuncias recibidas, esta persona era sindicada como uno de los principales insubidores de cocaína en la zona. Estaba llegando a su padre, ¿no puedo ver? Es uno de los familiares, ¿verdad? Sí. ¿Esta no era la casa de sus padres? Es la casa familiar, así mismo.